Hola que tal vagos, el día de hoy nos encontramos en el pueblo Valkirico Nos encontramos en el estado de Tlaxcala y no olviden que esto es Vagando con Mafferien Bueno, nos encontramos en este pueblito medieval, europeo, con toque toscanesco Y pues bueno, este prácticamente anteriormente era una ex hacienda porfiriana La cual quisieron hacer como un club privado al principio los inversionistas y no les funcionó Entonces actualmente es una residencia, en esta parte donde nos encontramos es toda la parte como comercial Donde se encuentran los restaurantes, donde puedes pasar un buen rato Afortunadamente y lo más padre de esto es que no tiene ningún costo Entonces prácticamente lo único que hay que hacer es venir Prácticamente está muy cerca de lo que es la zona arqueológica de Cacáxtala Está bastante padre, es muy fácil de llegar Desde que estás en la autopista a México-Puebla hay señalamientos Y llegas relativamente bastante fácil Entonces si quieren venir a este lugar nada más tienen que pagar la caseta de México-Puebla Que son $34 pesos para disfrutar de estos paisajes Música 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 Como ya les había dicho nos encontramos en el estado de Tlaxcala Y Valkirico significa Valle de Quirico Este lugar está inspirado en San Quirico-Dorcia El cual es un lugar de la Toscana italiana Por eso tiene toda esa inspiración Pues los inversionistas estaban de viaje por la Toscana Vieron un pueblito y dijeron ¿Por qué no hacer el nuestro? Ya nos encontramos, tenemos la lana Entonces hicieron un fraccionamiento Si quieren vivir aquí también hay terrenos disponibles Y este lugar tiende a crecer bastante porque apenas está empezando Como les comentaba esta zona donde nos encontramos es la parte comercial Música 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 Por si quieren tener su casa aquí Acá hay varias opciones y varios precios Música 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 Este es un buho café Música 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 ¡Gracias! Este lugar te puedes pasar un tiempo bastante, bastante rico Puedes disfrutar, los fines de semana rentan bicicletas Entonces si quieren estar, pasar un rato aquí a gusto Está bastante, bastante agradable Es un lugar para tomarse muchísima foto Entonces vengan, si están estudiando fotografía O tienen habilidades, o tienen ganas de tomar pura foto Entonces la verdad es un lugar muy bonito para tomarse fotos Vean su árbol de nochebuenas ¡Gracias! 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 Encontramos estaciones para sus cachorritos Entonces el lugar es pet friendly Entonces aprovechen Las instalaciones de Valkirico también las pueden rentar Hay lugares, hay departamentos, lofts que si gustan pueden rentar por una noche, fin de semana Para pasar el rato Realmente está bastante romántico el lugar Y en la noche tiende a ser bastante lindo y bastante, estar hasta bastante a gusto Como les comentaba, aquí tenemos bicicletas por si gustan rentarlas Vean qué bonito paisaje Vamos a apreciar los mogotes mexicanos Un poco de construcción italiana Campo abierto Tiene mucho estacionamiento este lugar Ok, este lugar lo podemos encontrar a media hora aproximadamente de Puebla A 20 minutos de Tlaxcala Y aproximadamente entre hora y media, dos horas de lo que es la Ciudad de México Dependiendo de donde vivan Pero realmente los accesos son muy fáciles Prácticamente es la México Puebla como se los había mencionado Pagar la caseta de 34 pesos y ya No tiene costo ingresar a Valkirico Está bastante agradable Te puedes pasar bastante tiempo Lo único que si quieres tener consumo en los restaurantes Pues si traes una lana Porque no son baratos Entonces hay que traerse una lanita Pero se come bastante bien, creo Bueno, ahorita aprovechando estamos comiendo una paletita Este, y realmente Valkirico vale bastante la pena Este es un lugar muy agradable Es muy tranquilo Es un lugar donde puedes venir con las amigas Con la novia, con el novio Para echar el chal Tomar un cafecito Pasárselo a gusto Tomarse fotos Disfrutarse mutuamente de la compañía Realmente está bastante agradable este lugar Valkirico vale la pena No es muy grande Así como pensaremos Tiende a crecer bastante Pero actualmente no es tan grande Yo creo que te lo conoces todo en una hora aproximadamente Caminando tranquilo Entonces, pues vengan Tómense un tiempo Está muy cerca de la zona arqueológica de Cacáxla De aquí pueden pasar para allá O de allá para acá Entonces, tienen lugares para conocer Muy cercanos aquí Lleguen temprano Porque realmente Este, se llena bastante Es un lugar Nuevo Que está de moda actualmente Entonces Llega mucha gente A partir de las 2 de la tarde Esto está atascado a más no poder Tiene bastantes lugares de estacionamiento Bastante terreno Y yo llegué prácticamente al segundo Y llegué temprano Llegamos como a las 11 de la mañana Y nos tocó todavía el segundo estacionamiento Que son bastante amplios Y el tercero prácticamente ya está lleno A las 2 de la tarde La gente pasa mucho tiempo aquí Se toma muchas fotos Pero vengan seco tiempo para que tengan más espacio Para tomarse esas fotografías Y no lo estén interrumpiendo o apresurando Realmente es bastante agradable Y está muy rico caminar por los pasillos Callejones de este hermoso pueblito Y ahorita donde me encuentro es el zócalo principal El zócalo central Y es donde se concentra todo el comercio Los restaurantes principales De este pueblito Entonces prácticamente como les decía Valkirico Esta zona de aquí La zona residencial Es la zona principal La turística Es como la zona comercial Del pueblo De la residencial Este lugar realmente me ha recordado mucho Y es muy parecido a lo que es Los Altos de Chabón En República Dominicana Si no han visto ese video Vayan a verlo En el final del video Ahí va a estar Para que le den click Y lo vean Bueno finalmente Por fin Lalo Gutiérrez Te mando un fuerte saludo Gracias por ser un Fiel seguidor De este canal Una disculpa Por todas las veces Que te dije Que te iba a mandar saludos Y que no te saludé Pero aquí está tu saludo Lalo Sigue Continúa Viendo estos hermosos videos Compártelos Y muchas gracias Por ser un fiel seguidor Y aquí podemos observar Un poco más De lo que era La ex hacienda Porfiriana Pues bueno vagos Esto fue todo Por el video del día de hoy Ya saben No olviden seguirme A través de mis redes sociales Arroba Mafedian En Twitter, Instagram Y Foursquare Y vagando con Mafedian En Facebook Nos vemos en el siguiente video Bye